¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? Tengo que convencerme Que estés en el pasado y del alma y la mente te aburré Y yo seguí un cruz Y yo seguí un cruz El famoso morenito En Nueva York En Nueva York Estrellas de la Colombia Ya no sé qué extraño es Verte aquí y verte otra vez Sienta bien estar con él Y si te pude olvidar Tu pregunta está de más También he vuelto a amar ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero fingir que te olvidé? Trato de convencerme Que estés en el pasado y del alma y la mente te aburré ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Tengo que olvidarte Tengo que olvidarte Tengo que olvidarte Ya lo intento Pero no lo consigo Y la verdad no sé quién miente Si tú O yo Y el cabecito Estrellas de la cumbia Tengo que olvidarte Tengo que olvidarte Yo no sé qué extraño es Verte aquí Verte otra vez Sienta bien estar con él Y si te pude olvidar Tu pregunta está de más También he vuelto a amar ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero fingir que te olvidé? Trato de convencerme Que estés en el pasado y del alma y la mente te aburré ¿A quién quiero mentirle? Yo quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Tengo que olvidarte Trato de convencerme Yo no intento Pero no consigo Razón al recurso ¡Suscríbete al canal! Gracias.